Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color, restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiarte, pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba I love you, baby I love you, baby Thank you